La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com Muy buenos días, triple acción en México, PIB, inflación y minutas. Les tengo los detalles mientras esperamos el rumbo que tomará el Poder Legislativo. Mientras tanto, Kamala Harris ya es la candidata oficial demócrata. ¿Qué sigue y cuáles son sus estrategias? Me acompaña Carlos Rodríguez de Bloomberg News en una interesante conversación. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El crecimiento económico de México se está desacelerando en la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo confirma el dato final del Producto Interno Bruto al segundo trimestre que publicó el Inegi el jueves 22 de agosto. La economía creció 1% anual con cifras desestacionalizadas y esto implicó un ajuste a la baja respecto del 1.1% que marcaba el dato preliminar en la estimación oportuna que el Inegi arrojó hace un mes. Ya en cifras originales, la economía creció 2.1% a tasa anual, una variación que se quedó también ligeramente por debajo del 2.2% del dato preliminar. El ajuste fue influenciado por las actividades primarias que se contrajeron 2.48% anual y sumando cinco trimestres consecutivos a la baja. También por las terciarias que se refieren al comercio y los servicios y que en el dato preliminar habían sido las únicas en mostrar un mejor crecimiento frente a las primarias y secundarias. Esto es muy importante destacar porque la economía mexicana casi todo el 2023 estuvo fuerte gracias al consumo y la demanda interna. El lento avance que comienza a reflejar el PIB, según han venido advirtiendo los analistas, se va a profundizar en el resto del año ante el ocaso del sexenio y la transición política. Pero como también se ha visto que normalmente ocurre en los últimos 30 años, en menos de dos meses la presidenta electa Claudia Sheinbaum va a recibir un país que ha crecido casi nada en los últimos seis años, pese a una expansión del gasto público en el último par de años y con miras a las elecciones que ya pasaron el 2 de junio, enfocado esto en la entrega de recursos a la población vía programas sociales. Los retos se perfilan gigantescos ante el malabar de atender, por un lado, aquel legado de continuidad a las prioridades de otorgar programas sociales a la población, los programas de infraestructura, la necesidad de dar mayor presupuesto a sectores rezagados como el educativo, mientras se intenta controlar un déficit fiscal y atender Pemex, las pensiones, la deuda y un largo etcétera. Por eso, a partir de este momento, el siguiente conteo regresivo tiene que ver con la presentación del presupuesto 2025. Y todo esto mientras los entes financieros advierten de un riesgo mayúsculo para las inversiones en caso de comprometerse el sistema de justicia mexicano, además del prometido impulso que el nearshoring precisamente buscaría darle a la economía. Sheinbaum abrirá el tablero de juego y comenzará desde la casilla 1 en términos de crecimiento, porque además los diferentes bancos y organismos internacionales no dejan de ajustar sus expectativas del PIB a la baja para el cierre de 2024. Muy lejos quedó aquella época en la que estimaban al PIB este año en 2% o más. Hoy los pronósticos cada vez se alejan de ese piso. Desde Vector Casa de Bolsa apenas se conoció el dato, miran que hacia adelante la perspectiva para el crecimiento económico en México es negativa. Y Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, dijo en su cuenta de Ex que la economía ya está montada en la montaña rusa, pero en la fase de descenso, la cual se va a extender a lo largo del segundo semestre. Aún si el nuevo gobierno entra con mucho combustible para la economía, el crecimiento no parece rebasar en mucho el 1% este 2024. La inflación en México a la primera quincena de agosto también se dio a conocer la madrugada del jueves, a la par de conocer el lento crecimiento que muestra la economía mexicana con el dato del PIB. De acuerdo con el Inegi, en esta ocasión el índice de precios dio un respiro a los consumidores y desaceleró más de lo esperado por los analistas, mientras que la inflación subyacente se ubicó dentro del rango objetivo de Banco de México. En la primera quincena de agosto, la inflación general anual se ubicó en 5.16%, menor al 5.52% que se observó en la segunda quincena de julio y también menor a lo que esperaban los analistas. Desde Banco Base hacen un apunte interesante respecto a lo anterior, porque el Inegi publicó un nuevo índice nacional de precios al consumidor con una canasta y ponderadores actualizados, que hacen que entonces no sorprenda que el dato haya bajado más de lo esperado. La desaceleración en la inflación general obedeció a que el componente no subyacente, ese que ha dado dolores de cabeza por tener en su panza las frutas y verduras que no dan tregua, pues bajó un poco. Mientras tanto, la inflación subyacente decimos que se ubica en el rango de Banco de México porque bajó al 3.98% anual desde el 4.08% de la quincena previa. Se trata, según Banco Base, de la primera vez en 83 quincenas en que se ubica por debajo del 4%. Más argumentos para Banco de México de quizás sí haber acertado en bajar esa tasa de interés en su camino por regresar al objetivo del 3%. Y bueno, ¿qué dicen las minutos de Banco de México? Después de conocer el dato del PIB y de la inflación, tocó el turno del Banco Central de revelar cómo fue la discusión entre los miembros de la dividida Junta de Gobierno, que decidió recortar la tasa para dejarla en 10.75% hace dos semanas. Detalles, queremos detalles, dicen ustedes, pues aquí les van. Los tres miembros que votaron a favor de recortar, nos referimos a la gobernadora Victoria Rodríguez y los subgobernadores Omar Mejía y Galea Borja, enfocaron la discusión en la senda de seguir sacando la tijera, pero con un enfoque gradual y espaciado. En tanto, los dos miembros restantes de la Junta, que fueron los subgobernadores Jonathan Heath e Irene Espinosa, plasmaron en la minuta un voto disidente al coincidir que el recorte de la tasa de agosto fue prematuro. ¿Cómo estamos tan seguros de que así fue? Bueno, en esta ocasión la publicación de los votos disidentes de Heath y Espinosa dejaron ver que los otros tres miembros son los que analizan los recortes. Eso sí, no sabemos quién dijo qué porque la atribución queda en el anonimato. Uno de estos tres rechazó que el recorte refleje complacencia, pero anotó que es necesario no posponer las disminuciones en la tasa que son consistentes con el escenario central, pues entonces se correría el riesgo de manejar la política monetaria de forma rezagada, con costos innecesarios para la economía. Así lo dijo este miembro. Del lado disidente, la subgobernadora Espinosa mantiene firme su postura de que es imperativo mantener cautela y favorecer un enfoque de administración de riesgos en beneficio de la credibilidad de Banco de México. Heath también coincidió que la reducción de la tasa resta credibilidad. La vicepresidenta Kamala Harris aceptó formalmente la candidatura presidencial demócrata la noche del jueves, pronunciando un discurso bastante personal desde sus orígenes hasta su paso como fiscal, haciendo analogías sobre quién realmente eran sus verdaderos clientes, la ciudadanía, y haciendo el esperado contraste con Trump, diciendo que su único cliente era él mismo. Harris prometió dar prioridad a la lucha por la clase media, los derechos reproductivos y ampliar las oportunidades económicas y políticas. El discurso, según las primeras impresiones en redes sociales, fue bueno, aunque no extraordinario como quizás se esperaba. Así termina una semana de la Convención Nacional Demócrata en Chicago que busca reconquistar la Casa Blanca con el apoyo de los estados indecisos. Su compañero de fórmula a la vicepresidencia, el gobernador de Minnesota, Tim Walls, aceptó su nominación el miércoles. Desde el lunes hasta la noche del jueves, vimos desfilar a distintas personalidades que se subieron al escenario del United Center, donde se convocó a todos los delegados para escuchar sus posturas en favor de Harris, quien en un muy corto periodo ha logrado encender el ánimo casi apagado que traía el partido antes de que Biden declinara a perseguir la candidatura y además darle seria batalla a este republicano, quien hasta hace poco más de un mes se le veía confiado de haberse echado la elección de noviembre a la bolsa, especialmente después de aquel atentado contra su vida que lo posicionó fuertemente y que, como le es natural, supo capitalizar aún cuando seguía bajo el peligro de las balas en el templete. El resto es historia. El presidente Biden se hizo a un lado, Kamala entró a apagar el fuego y, sorprendentemente, regresó al ala demócrata a la carrera por mantenerse en la Casa Blanca. Kamala Harris, de 59 años, es la primera mujer negra y primera estadounidense de origen asiático en ser candidata presidencial. Mientras que Walls, un profesor convertido en político que era poco conocido antes de que Harris lo eligiera como su compañero de fórmula, también ha acaparado la atención por su forma de ser tan despreocupada. Hace poco se hizo viral por llamar raros a Trump y a su compañero de fórmula, la vicepresidencia J.D. Vance. Durante la Convención Nacional Demócrata, que inició el lunes, los Biden abrieron la ronda de los discursos más esperados. El presidente, ante una prolongada ovación y con lágrimas en los ojos tras la presentación por parte de su hija y apelando a la madurez y la humildad ante lo que pudo haber sido su escenario para coronarse nuevamente como candidato a la reelección, emitió un emotivo mensaje en el que dijo que, como presidente, estaba decidido a que Estados Unidos siga avanzando y no a que retroceda. Después dijo que elegir a Harris como su compañera de fórmula había sido la mejor decisión que ha tomado en toda su carrera y la elogió diciendo que es dura, tiene experiencia y una enorme integridad. Alexandria Ocasio-Cortez fue otra de las voces poderosas. Esta congresista de 34 años, rockstar entre los jóvenes progresistas, se ganó uno de los mayores aplausos al decir que Harris estaba trabajando para lograr un alto al fuego en Gaza, en medio de la guerra con Israel que está por cumplir un año. Sin duda, los que se llevaron la gran ovación fueron los Obama, Barack y Michelle, expresidente y exprimera dama, quienes apelaron a que la esperanza estaba trazando su regreso. En una parte de su discurso, Barack Obama se burló de Trump por su obsesión con el tamaño de las multitudes y lo calificó de ser un peligro para la nación. Mientras tanto, Michelle Obama cautivó al público cuando repitió una frase que dijo en 2016, cuando ellos caen bajo, nosotros tiramos alto. Por cierto, un Trump muy atento a las palabras de los Obama salió a decir que no puede concentrarse en hablar de política cuando ellos lo atacan en un horario estelar. Kamala Harris, la noche del jueves en su discurso, también afinó y simplificó sus argumentos contra Trump. Ella dijo, en muchos sentidos, Donald Trump es un hombre poco serio, pero las consecuencias de volver a ponerlo en la Casa Blanca son extremadamente graves. Y ya para concluir, me acompaña Carlos Rodríguez de Bloomberg News para platicar sobre dos estrategias de comunicación bastante sorpresivas que están aplicando los demócratas en esta carrera. Carlos, la Convención Demócrata, así como lo fue en su momento la Convención Republicana, pues sabemos que es una especie de festival político que sirve para animar a las bases, a los delegados y ya impulsar esas candidaturas formales. Esta semana estamos viendo que la estrategia de la vicepresidenta Kamala Harris va más allá de reinyectar ánimos a los demócratas, pero también ganarse a los independientes y, por supuesto, a los estados que aún no han decidido. ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Cómo ves la estrategia de Harris? Así es, Jimena. Hubo muchos discursos que en esta semana que coqueteaban precisamente a ese tipo de votante. Y algo distinto que están haciendo en esta temporada electoral los demócratas a comparación de hace cuatro o hace ocho años es que están teniendo que dar entrevistas a la cadena de televisión Fox News. Como sabes, es una cadena de noticias con una especie de agenda conservadora de lo que se llamaría de derecha. Y por muchos años, sobre todo desde el fin de la administración de Barack Obama, muchos, sobre todo las voces principales de los personajes más relevantes del Partido Demócrata, simplemente evitaban la cadena porque no sentían que les daba un trato justo. Sin embargo, estamos viendo, de acuerdo a este reportaje que hicimos de Bloomberg News, que desde junio a agosto la cadena de Fox News ha tenido un aumento de 45% de invitados de las principales voces demócratas. Y eso es importante, Jimena, porque estamos hablando de una cadena que cada día tiene un promedio de 1.3 millones de televidentes. Esto es casi el triple de lo que se alcanza a CNN. Y sí, mucha de esa audiencia es pro Trump, mucha es republicana, pero hay ahí algunos votantes que pueden ser republicanos, pero que no están convencidos de votar por Trump, que van a escoger quedarse en casa. Y lo que quieren hacer los demócratas es convencer precisamente a esos que van a optar por quedarse en casa, que no, sí ve y vota, pero vota por nosotros. Algo que puede sonar que es mucho pedir, pero con que lo logren en ciertos estados claves, puede marcar la diferencia. Ahora, tenemos esa parte de los medios tradicionales y el papel tan relevante que está empezando a jugar Fox News, pero también están los medios alternativos. La vicepresidenta Harris ha estado moviendo muy rápido sus fichas, desde que obtuvo el pase de estafeta por parte de Biden, al principio de manera muy orgánica, al revivir los ánimos demócratas, pero una vez que se vio fuerte en estados clave, las estrategias también se han fortalecido. Y una de las que más está llamando la atención es su jugada con las redes sociales. También veo que Bloomberg News publica que alrededor de 200 influencers están de su lado, con el objetivo de hacer un efecto, digamos, un efecto multiplicador, especialmente afines a la agenda de Harris y en estados decisivos. Es la famosísima generación Z. Cuéntanos más de esto. Bueno, lo que hicieron realmente distinto esta semana en la Convención Demócrata es invitar, convocar a varios, a más de dos centenares de influencers, como tú mencionas, a que estuvieran ahí con un trato muy similar al que reciben incluso los medios tradicionales, pero con una gran ventaja. Como tú sabes, Jimena, es un medio, los periodistas, pues, procuramos ser imparciales, hacer fact-checking, verificar o retar cuando algunas de las cosas que se dicen no son correctas o atinadas. Pero en este caso, este grupo de jóvenes, en su mayoría influencers, muchos son partidarios ya de Kamala Harris o del Partido Demócrata. Entonces, tienen una función de, no le diría acerca de como periodística, sino también de promocional activista a favor de la agenda demócrata y usarán sus plataformas, que ciertamente ya compiten en muchos casos con las de medios tradicionales, para amplificar ese mensaje. Solo para que tengas una idea del tipo de trato que están recibiendo y por qué digo que es similar al que reciben los medios, se les está dando una sala especial para que estén todos estos influencers grabando, editando sus videos. Tienen una sección donde le llevan a personajes claves del Partido Demócrata para que den entrevistas muy al estilo de John Ketch de Hollywood, donde van, se sientan y pueden entrevistar a su senador demócrata o a un congresista. Y en tope de suelo, también tienen cerveza gratis. Eso sí, no nos lo están en la sala de prensa los periodistas, sino allá solo recibimos café. Pero bueno, agarras la idea de este trato especial que están recibiendo. ¿Y cómo saber si esto les será efectivo o si será una jugada maestra? Me recuerda mucho también el efecto, por ejemplo, que cantantes de la talla de Taylor Swift pueden llegar a tener, ¿no? Porque se busca mucho saber a quién apoya en la política por el nivel de masas que puede mover. Digo, ya si es capaz de mover la inflación. Digo, en el caso de los influencers, vemos que los que apoyan a Kamala y que son de nicho van desde los 100 mil hasta los 10 millones de followers, ¿no? Y como bien mencionabas, esta agenda de la migración, pero ¿cómo saber si va a ser una jugada maestra? Es una pregunta, es la pregunta de los 64 millones y es debatible cualquier teoría o respuesta que te pueda dar. Y de ejemplo, qué mejor que ver el de la campaña de México, Jimena, ¿no? Donde vimos también en su momento cuando entra como candidata Xochitl Galvez, se hace un boom en redes sociales, un boom que la llevó a llevarse la candidatura de la coalición, pero que después no fue tan fácil sostener a largo plazo a medida que ya también las otras campañas rivales encuentran fórmulas para atacar o dividir algunos de esos apoyos que se estaban recibiendo por parte de los llamados influencers. Y también hay otras estrategias como vimos en otros partidos de México donde puedes ganar muchos likes, puedes ganar muchos retweets, muchos followers, reproducciones en TikTok, pero no necesariamente se traduce eso a los votos. Y a final de cuentas, se trata de quién consiga llevar más votos en la jornada electoral. Y ese es el gran reto que van a tratar de buscar tanto demócratas como republicanos. ¿Cómo consiguen que esos likes realmente se conviertan en votos? Y te voy a pasar un dato hablando de esto de generaciones jóvenes. Esa elección que perdió el Partido Demócrata en 2016 con Hillary Clinton versus Donald Trump, solo votaron el 44% de los jóvenes que eran elegibles para votar entre 18 a 29 años. Hace cuatro años, cuando pierde Trump y gana a los demócratas, la tasa de votación de jóvenes fue de 55%. Por eso es que este grupo demográfico es tan importante para el partido de Kamala Harris. Entiendo. Y bueno, también la siguiente parada será el debate Trump-Harris, si es que sucede, ¿no, Carlos? Así es. Ahí es donde ya se medirán uno a uno, sobre todo política pública. Hemos visto o hablado mucho de los estilos de los personajes, las diferentes historias biográficas de cada uno, las maneras de comunicarse distinto de cada uno, pero será el momento de que cada uno defienda algunas de esas políticas públicas que están proponiendo, cambios de dirección o reforzar la dirección que ya tiene actualmente la administración de Biden. Ya es viernes y será un fin de semana en que la información en torno a lo que ocurra en México no va a parar. Italia López se va a encargar de mantenerlos informados parte de la siguiente semana. Ustedes y yo nos volvemos a escuchar por ahí del jueves con historias cada vez más interesantes. Se los prometo. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como arroba laestrategiamx en Instagram. A mí me encuentran como arroba Jimena Business y YouTube. Los episodios completos en video. No olviden de votar su episodio favorito de la semana. Esta fue La Estrategia del Día escrito y narrado por Jimena Tolama producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.